El gobernador electo Tony Gally y el secretario general de gobierno del estado, Diódoro Carrasco Altamirano, encabezaron la primera mesa de trabajo del proceso de transición para integrar la agenda de gobernabilidad en la entidad. En un ánimo de colaboración conjunta, intercambiaron experiencias y compartieron las áreas de oportunidad de la dependencia gracias a la labor de ambos equipos. Tony Gally agradeció la cooperación del titular y de todos los funcionarios que conforman la Secretaría en este periodo de transición, que tiene como objetivo evitar la duplicidad de programas, dinamizar los procesos y garantizar eficiencia a los ciudadanos. Recalcó que la prioridad de la Comisión de Transición es realizar una entrega a recepción efectiva, ordenada y transparente que dé confianza a los poblanos. El secretario general de gobierno, Diódoro Carrasco Altamirano, expuso la estabilidad política y social que prevalece en Puebla, los esquemas de cercanía y diálogo con los diferentes grupos sociales y las estrategias en materia de protección civil para atender posibles contingencias en las siete regiones del Estado. Asimismo, habló de la implementación y ejecución del nuevo sistema de justicia penal en Puebla, los cursos de capacitación a ediles para el regreso de funciones del registro civil a las juntas auxiliares, entre otros tópicos. Reiteró que en la Secretaría General de Gobierno existe plena disposición para coadyuvar en la agilidad, austeridad y eficiencia del proceso de entrega-recepción que instruyeron los gobernadores constitucional y electos Rafael Moreno Valle y Tony Gari, respectivamente. Como integrante de la Comisión de Transición, el senador Javier Lozano reconoció al equipo de la Secretaría General de Gobierno y a su titular, destacando claridad en los temas de competencia de la misma, así como la estrategia para atender cada uno de ellos. En el encuentro participaron Luz María Aguirre, integrante de la Comisión de Transición, Alejandro Torres Palmer, secretario de Contraloría del Estado, Luis Arturo Cornejo Alatorre, subsecretario de Gobierno, Lourdes Martínez Medellín, subsecretaria de Prevención del Delito y Seguridad, Jesús Morales Rodríguez, director de Protección Civil Estatal, Jorge Alberto Lozoya, secretario ejecutivo del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, Cecilia Díaz Gordillo, coordinadora general de delegaciones de la Secretaría General de Gobierno y Ángeles Mendoza, en representación del subsecretario de Desarrollo Político y Participación Ciudadana, entre otros. Para Entérate Noticias, José Rosas.